El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su programa Tandas para el Bienestar y aseguró que éstas impulsará la economía del país. En la Plaza del Ángel, el mandatario señaló que uno de sus objetivos es que México produzca todos los insumos que consume la gente. Queremos producir en México todo lo que consumimos. Nada de estar consumiendo del extranjero. Asimismo, aseguró que va a apoyar en la conservación de caminos y en todo lo que se requiera en Chihuahua. Todo esto lo vamos a realizar en forma coordinada con el gobierno del estado. ¿Qué es la democracia? Por otro lado, reiteró el cambio que vendrá con la Cuarta Transformación en donde se acabará con la corrupción y con la impunidad. La Cuarta Transformación tiene que ser para la Reconciliación Nacional. Nada de pleitos. Tenemos que unirnos. No daremos ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Acabar con la corrupción y con la impunidad, esa es la fórmula. Punto. Por último, dio que ésta visita será la primera de muchas y que estará al pendiente de que el programa de tandas se lleve a cabo conforme a la ley. ¡Suscríbete al canal!